No, si sabes que si no tengo laburo importante que hacer, hacemos la fiesta loca acá en casa siempre. No, no me digas que las mellizas a cabeza de verano quieren venir. No, no, bueno, queda pendiente el cuarteto para cualquier día de la semana. Te lo prometo, ¿sabes qué? Cumplo. Chao, loca linda, chao, beso, beso. ¿Y a qué viniste? No sé, ¿a qué vine? ¿Cómo estás? A ver, ¿te revelé esto? Sí sabes a qué viniste. ¿Por qué fui? Hola. María. ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasá, pasá. Sí, tranquila. Linda tu casa. Gracias, sí. Está como todo muy nuevo, como muy... Sí. ¿Quieres tomar algo...? Sí, no, no, no. Sí, 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 dame algo... Sí. ...algo fuerte. Sí, sí, sí. ¿Vamos a la cocina? Ah, tenés acá, tenés... Te noto tensa. No, no, estoy bien, estoy bien, no estoy... No, no, nerviosa. No, no, estoy bien, no estoy nerviosa. Además, igual no es por nada esto, ¿no? Me resulta extraña tu visita tan tarde. No, no porque no quiera que me vengas a visitar, sino que me resulta raro porque... Gracias. No, está bien. Lo que pasa es que estaba en mi casa y me daba vueltas así la cabeza como en semicírculos y... Sí, sí, sí. Me pareció que tenía que venir eso. Vamos, te pido, María, no empieces con la verborragia porque te conozco que no parás más y te va a hacer mal eso. Vamos, vamos, vamos. Mirá, yo te entiendo, ya sé a dónde viene. Vos hacés la cabeza con lo del golf y con lo del golf tenés que cortarla porque lo que pasó es que somos parte de un equipo y ese equipo estaba en peligro. Fuimos. ¿Qué? Fuimos parte de un equipo porque vos no sos más parte de los únicos. Bueno, ok, no soy más parte de los únicos hace dos días. No voy a permitir que los masacren porque... ¿Que los masacren? ¿Que los masacren? ¿Que somos unos inútiles nosotros? Con Monterrey y yo te aviso que yo iba a ser así y iba a romperlo hasta él. No, bueno, puede pasar. Si vos no llegabas... No estoy diciendo que ustedes nos... Uy, es la primera vez que me cuestionan que le salvo la vida a alguien. No, no te estoy cuestionando, te estoy agradeciendo. No, te agradezco, no. No, tampoco quiero que me agradezcas. No quiero que me agradezcas, no me agradezcas. Gracias, Diego, gracias. Lo que digo es que un día me salvás la vida, otro día se es una escena porque te pensás que yo salgo con Monterrey, después me mirás de una manera pícara y después le tirás los perros a Rosario y eso... No, pará, 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 pará. ¿A dónde estás yendo con todo esto? Necesito saber algo. Y no te creas que yo soy una ingenua ni una lenta porque ya sé que me mirás así porque todos me miran así pensando que yo soy lenta, que agarro las cosas diez horas después y no soy así. Jamás dije eso, no dije que vos sos una ingenua. Pará, o dije que eras una ingenua o lenta. Pero necesito que seas sincero conmigo y que me digas qué te pasa. ¿Qué te pasa conmigo, con mi persona? ¿Qué te pasa? Decime. Perdóname. Perdón, perdón, perdón. ¿Te vas a bancar una respuesta sincera?